El golpe que estoy pasando Tan solo yo lo soporto Porque la mujer que amaba Ayer la miré con otro No son cuentos ni mentiras La vi con mis propios ojos Lo que menos esperaba Fue lo que llegó más pronto Aquí si yo no lo niego Porque el amor es hermoso Es jovencita y bonita Y está en la edad de dieciocho Pero si ella no me quiere Yo no voy a ser tan tonto ¡Claro que sí! ¡Verdad Dios! Para complicar mi vida Con sufrimiento y trasnocho Metido en una cantina Tomando de día y de noche Mujer tú gozas tu vida Pero yo también la gozo Que es que a mí me da tristeza Que digan que soy un loco Que voy a acabar mi vida Por un amor engañoso Yo soy de familia pobre Pero me siento orgulloso Matarse por una dama Es ser un hombre muy poco Mujer sigue tu camino Que yo me voy por el otro Puede que más adelante Nos encontremos de pronto El mundo da muchas vueltas La vida es camino corto Dejaste solo en mi pecho Un recuerdo doloroso Que será pa' mientras viva La libertad donde anoto Las traiciones y desprecios En el camino amoroso El mundo da muchas vueltas